La parte alta de la sierra ya podemos decir que ya está a punto de resolver el problema de incendios. La parte baja, la parte de la quebrada es la que todavía no podemos todavía decir que ya se terminaron. ¿Por qué? Porque si las lluvias no se generalizan, como son áreas muy calientes, puede todavía venirse el problema. Pero el fin de la temporada de incendios, muy fuerte, la segunda más fuerte de las últimas décadas, pues afortunadamente ya está por terminar. Doscientos sesenta y cinco días aproximadamente que no llovió aquí en la ciudad y que en la mayoría de la sierra tampoco llovió, fueron muy, muy difíciles, pero afortunadamente ya estamos terminando. Yo quiero volver a resaltar que los resultados no fueron con superficies mayores, gracias a una coordinación estrecha que reconozco de productores, de instituciones, federales, municipales y estatales, que nos coordinamos muy bien y que afortunadamente eso permitió que los números no fueran mayores. Y reconocer siempre el trabajo de los medios de comunicación que siempre estuvieron con la actividad preventiva, eso agradecerlo públicamente.